La Música de Saltos Ya borré tu número, oh, éramos tóxicos Oye bebé, ya no me llame, ya no hay conexión como los cables Gracias a la que sigue, como Ariana Grande Tú me mentiste, y ya te tengo bloqueado Ring, ring, no me llame, eh, ring, ring, no me llame, eh Esto en el party, esto en el party, dale, 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 ring, ring